¡Buenos días, youtubers! Aquí comienza Cañones Aventura. Hoy hemos venido hasta Yecla. Estamos en la Sierra de Salinas y vamos a subir el pico del Fraile, pasando por la Cueva del Lagrimal y un paraje espectacular. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!